El campus de Ponferrada presenta la exposición Viento en Pop o el paréntesis intestinal entrenada y abstracto intestinal del artista plástico Manuel Uría. El autor le gusta hablar no de esculturas y de pinturas sino como él le llama a composiciones e invitamos a toda la sociedad de Ponferrada que pase a verlas porque realmente no deja indiferente. La muestra, formada por 48 composiciones realizadas en técnica mixta durante los dos últimos años en Villafranca del Bierzo, está organizada por el Instituto de Estudios Bercianos. Nos acerca a las exposiciones que podríamos ver en Matadero en Madrid o en el Centro Botín en Santander. Es una exposición de autor, de un autor que por primera vez expone sus obras más personales. En la exposición, Uría expresa su filosofía creativa sin estilo definido utilizando la moderna iconografía pop que abarca un gran número de horizontes y temáticas libres de interpretación. Lo mejor es verlo. Yo no le quiero poner palabra a esto porque creo que es contaminar casi lo que hago. Casi siempre que hablo de mi obra no quedo a gusto. Entonces por eso siempre me freno porque casi siempre lo estropeo. Pero esto está concebido como una escultura y en general o como una escenografía y mejor verlo. Viento en Pop, que se puede visitar hasta el 16 de diciembre, se acompaña con la edición de un catálogo diseñado por el responsable del Departamento de Arte del IEB, Juan Manuel Salbí y textos del fotógrafo villafranquino José Antonio Robés.